Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cosas de Youtuber, son tantos canales ya y tantas secciones que ya se me olvidan. Mirad, una pregunta que me está llegando mucho últimamente por correo electrónico, por el servicio, bueno me llega, le llega a la chica de atención al cliente por WhatsApp también, que estoy leyendo en Patreon, es de gente que pregunta cuándo vuelve a abrir la escuela para poder venir y de gente que da por hecho que cuando termine la pandemia va a abrir la escuela. Comentarios incluso de oye que ganas de que pase esto ya para volver a la escuela. Yo hice un vídeo que, y esto no es por decir, es que sois todos tontos, no, evidentemente si fuera una persona normal diría mira te has confundido, pero si hay tantísima gente quizás porque yo no me he explicado bien. No va a ir como el chiste, ¿no? Uy dicen por la radio que hay un kamikaze, mira uno, otro, 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 pues igual, chistaco. Pues evidentemente no me habré explicado yo bien o habré dejado un poco confuso al decir que la escuela cierra con carácter indefinido. Cuando digo con carácter indefinido quiere decir que no, como se dice en la marina, hasta nueva orden en el caso de que vuelva a abrirse. Y siento deciros, o siento confirmar que la escuela no tiene ninguna intención de abrir. No es que yo diga paso de abrir porque así vivo mejor. Evidentemente para mí es mucho más rentable tener la escuela abierta y un poco absurdo haber gastado mucha ilusión, muchas energías y mucho dinero en unas instalaciones que al final se quedan para mí solos. Cuando esto se preparó y se hizo para atender aquí a mucha gente. Pero las circunstancias así lo han decidido, evidentemente no es una decisión mía. Y lo que sí expliqué es que por mi modelo de negocio y por mi frágil salud mental, no puedo estar titubeando ni en stand-by diciendo, bueno pues, a ver si ahora la cosa mejora, a ver si ahora la cosa tal, a ver si... Yo cerré la escuela antes de que se declarase el estado de alarma. He decidido autoconfinarme, como he dicho muchas veces, yo solo voy los fines de semana a hacer una compra grande y de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa como mucho para echar gasolina y ya está. Estoy literalmente autoconfinado. Y no pretendo, o sea, no me puedo permitir el decir, bueno pues cuando la cosa mejore abro y tal. Yo ya he tenido que tomar una serie de decisiones, ya he tenido que hacer una serie de cambios y he tenido que adaptar mi modelo de negocio a un nuevo futuro o a un nuevo presente. Y respondiendo a vuestra pregunta, tres minutos más tarde, siento deciros que la escuela de Bonsai no va a volver a abrir. Si estoy sonriendo es porque soy súper simpático, no porque me alegre. Pero bueno, la escuela no, tampoco me voy a rasgar las vestiduras, la verdad, estoy haciendo algo que me gusta y ya está. La escuela de Bonsai Online no va a volver a abrir probablemente nunca, jamás. Oye, que algún día la cosa cambia o... Improbable, improbable porque como os digo, estoy cambiando todo mi modelo de negocio, todas mis instalaciones hacia un futuro totalmente distinto al que había marcado al principio. Tengo la... No sé si facilidad o la capacidad de adaptarme siempre a lo que va sucediendo. Muchas veces cuando algo parece que es el fin de tu vida, pues resulta que te lleva a un futuro mucho mejor, ¿no? Y yo ahora mismo estoy contento, estoy contento. He hecho de menos a la gente, por eso he iniciado esta sección de cosas de YouTube para hablar con vosotros. He hecho de menos a la gente, he hecho de menos al tener aquí los... Seil o Senpai y eso, pero bueno, estoy bien. Yo estoy bien. Y si me echáis de menos, por una parte lo siento, por otra parte me alegro. Siendo un poco egoísta también. Lo malo sería que nadie me echara de menos, ¿no? Tenía un poco... ¡Qué triste! Mirad, he amoldado mi modelo de negocio, he amoldado mis instalaciones, lo que era una nave con una exposición de venta al público, ¿no? Donde, oye, me hacían falta unas bolsitas, tal, lo tenías todo preparado. Al final se ha convertido en una tienda online. Ni más ni menos, una tienda online. Mira, date la vuelta, hoy no te voy a hacer el chiste. Date la vuelta por aquí. Mira. O sea, ves esto en realidad, que en principio era así un poco expuesto para que la gente lo viera y con sus precios y tal, ya no tiene ni precio ni nada. Simplemente cuando alguien me pide en un pedido de la tienda, ¿no? Vaya la redundancia, me dice, oye, pues necesito un aceite de camelia, pues lo tengo aquí. O necesito pasta cicatrizante de conífera aquí, la de caduco aquí, la otra aquí, el... Me acuerdo un montón cómo te llamas aquí. ¿Cómo te llamas? Este, espérate, era el Quillonal, el Quillonal me ha llegado a ver. Este era el... Aparte es que está en Catacana, si tuvieran que ir a ganas, lo leería. No me acuerdo. Las mini macetas estas son para mí. Estas macetas que están aquí... ¡Uh! Estas macetas que están aquí son macetas mías para mí, para mis trabajos. Aquí tenéis los... Todo el tema este de terracota, que es de la tienda también. Estas son macetas mías para mí, para mis trabajos de bonsai. Y así todo, y así todo. Me hice el... A ver por dónde vamos, por aquí... Ahí. Me hice mi banco de trabajo, que lo tengo en medio de la nave, porque está en todo el centro de la nave, estratégicamente, para que me entre la luz bien por todas partes. Aquí es donde yo trabajo. Tengo aquí una mesita auxiliar, como en Taishoen, donde me traigo mis acebuchitos para trabajar. Me estoy trayendo conmigo. Está bien. Un segundo. ¿Veis? Tengo aquí mi mesita auxiliar con mis acebuchitos para trabajar. Cuando habéis visto en el vídeo de ayer el tanuki, veis que voy fuera, cojo los plantones, todo. Entonces todo esto estaba moldado como un estudio de bonsai, un taller de bonsai. Ya malo aquí. Tengo aquí mi banco con mis herramientas. Tengo aquí el brazo este para hacer tomas de talla en el móvil. Tengo aquí mi foquito. Algún día haré un vídeo sobre cómo me he montado el tinglau. Es una cosa muy barata y muy simpática. Y en la parte de fuera, mira, ven conmigo. Como estaréis viendo en los vídeos de la obra, pues estoy arreglando esta parte de aquí. Que en principio lo estaba arreglando para cuando viniera el público. Estoy arreglando esto de aquí, poniéndolo todo de piedra. Me falta por ahí un cachito. Luego, mi alberca de riego. Que hay por ahí un pez gigante, que es como yo lo llamo mi perro acuático porque me persigue por toda la alberca. Luego esta parte de aquí. Esta parte de aquí quizás sea la que me ha dado más pena porque esto se llenaba de gente y se formaba. Aquí un ambiente maravilloso. Voy a poner esto aquí un segundín. Y claro, ahora lo que hacemos, mi mujer y yo cuando estamos aquí, cuando nos ponemos a hacer esquejes, a codos y cosas así, pues nos ponemos allí. Evidentemente somos dos personas y nos sobra un poco de sitio, pero hacemos como una cadena de producción que funciona muy bien. Alguna vez que nos hemos traído comida, pues nos sentamos aquí. Que está todavía puesto el sombrito y tal, que eso tenemos unos cojines que van ahí encima. Aquí está la pileta que compré para que la gente se lavará las manos, que está sin conectar todavía. Pero la voy a conectar para mí cuando esté trabajando aquí fuera para no lavarme las manos en el cuarto de baño. Si es tema de tierra, látex y tal. Y esto es lo que ha sido la gran cagada. Hice la estantería esta que costó un dinero también porque los bloques amarillos son caritos. Y los racillones de dos metros cuestan cuatro euros y pico cada uno. Y pues al final la tengo aquí de adorno, no sirve para nada. No sé si llegaré aquí algún día a ponerme yo cosas para mí, de macetas, de bonsai o algo así. O simplemente pues algún día que vaya a hacer un vídeo de venta y me ponga a grabar aquí fuera y ya está. Esto sí es lo más inútil que he hecho. Pero precisamente porque iba a abrir el 1 de septiembre y al final se me cayó el invento. Luego como decía, esto era la zona de exposición donde yo ponía los arbolitos de la venta. Pues se ha convertido en mi zona de producción, ni más ni menos. Ahí están todos los acebuchitos. Ahí al final hay otros cuantos que no son acebuches que se van un poquito más lentos. Entre ellos el tanuki de ayer. Por aquí arriba van árboles que voy haciendo. Esos son mis tenis. Que me los mojé el otro día regando y los he puesto ya a sacar. Estos son árboles que se han ido haciendo en la escuela. Y aquí tengo todo lo que yo llamo mi esquejería. Todos estos son esquejes a codo y cositas así de producción. Entonces lo que era la zona de exposición es la zona de producción. Y lo que era la zona de producción, que es donde tenía el cultivo en coladores. Que ahora voy a retomar el cultivo en coladores cuando empiezo a sacar todos los esquejes de las bandejas. Para ponerlos en macetes individuales, van a ir todos a colador. Pues aquí, que era mi zona de producción, pues es lo que yo llamo cariñosamente mi zona huerto. ¿Se puede abrir más? No. Es lo que yo llamo cariñosamente mi zona huerto. Que el día 1 de octubre ya estará todo lleno de tierra hasta arriba y empezaré a plantar. Ahí y ya está. Y ya está. Voy a intentar poner aquí arriba a la cámara y despido el vídeo. Por cierto, eso no lo he contado. Incluso aquí fuera me he puesto una duchita y me baño aquí en bolas cuando me apetece. La verdad, cuando estoy rancándome entra calor. Abro ahí, me pego un duchazo, me quito el pantalón. Como voy en chanclas me da igual. Y me pongo ahí en bolas y me pego un duchazo maravilloso. Veintipico euros, dieciocho euros. A ver si me ha costado la ducha en Amazon. Yo ahora mismo os juro que me veo una silueta negra nada más. No me veo la cara ni nada. No sé si vosotros veis algo, pero vamos, tampoco os vais a perder nada. En conclusión, la escuela ha cambiado su trayectoria. Ya no es una escuela abierta al público, sino un taller mío, privado, personal, donde desarrollar bonsai y ya está. Que por supuesto lo vais a ver todo en vídeo. Afortunadamente y gracias a esto, pues vais a tener muchísimos más vídeos. Gente que no pudiera venir a la escuela, al final salís ganando. Los que salís perdiendo, pues los que veníais aquí ya no se puede venir. Y ya está. Y sinceramente, yo no considero esto algo triste. Ni un fracaso, ni una batalla perdida, ni nada que se le parezca. Simplemente una evolución dentro de la escuela de bonsai. Como tanto vemos en nuestros bonsais a diario que van madurando. Pues esto forma parte de la historia, de la trayectoria, de la evolución y de la maduración de esta escuela. Y además, sinceramente, sinceramente, os lo digo de corazón. Yo el tema talleres de bonsai, cursitos aquí a diario, los sábados y todo el rollo ese. Es algo que recuerdo con mucho cariño. Pero que siento ya como una etapa que ya pasó. Y ya está. Un paso más, un peldaño más dentro de la escuela de bonsai. Que yo recuerdo con mucho cariño. Espero que vosotros también. Y además, lo bueno es que no me ha dado tiempo a cansarme, ni a aborrecerlo, ni nada de nada. O sea que se queda como un pasito más. Como un capítulo más dentro de la escuela de bonsai. De la historia de esta escuela. Y oye, como siempre, si la vida te da limones, haz limonadas. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Ah, el micro! Paso. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de cosas de youtubers. Son tantas cosas ya. Dios mío. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de cosas de youtubers. Empiezo a hablar y viene ella. Eh, si... Bueno, más que preguntando. Hay gente que pregunta. ¿Ya? Venga. Abajo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de cosas de youtubers. Esto no es normal. Siempre que me pongo a hablar, viene ella porque, claro, no le voy a hablar a nadie. ¡Culazo! Con carácter indefinido, pero... Pero, claro, con carácter indefinido me refería. Cuanto amor. Cuanto amor. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de escuela de bonsai. A ver, Lana. Empezamos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de... En Patreon, que si están activados los comentarios. Porque no se pueden desactivar.